¡Cocido, señora! ¡Cocido, señora! ¡Cocido, señora! ¡Cocido, señora! ¡Cocido, señora! ¡Cocido, señora! No sigo, señora, acuérdate a tu gran camino, la luz de mi adora No serás quien cumplirá el tiempo de todas mis horas Andante será siempre el reino donde ha recordado Todo empieza una mañana Muy buenas noches y bienvenidos a este último programa del año Hemos venido para ello a este lugar privilegiado como es la azotea de la Casa de la Hermandad Matriz Aquí con la parroquia de fondo Vamos a hacer un resumen de cómo va la agenda navideña de la hermandad durante todo este mes de diciembre Y si hay un día señalado que marca un poco el inicio de esa programación Es la vigilia de la Inmaculada Concepción Un día de tanto significado para los rocieros Y también después se bendecía el nacimiento de la parroquia Hemos hecho un resumen y vamos a verlo en el siguiente vídeo Renovamos el voto concepcionista emitido por esta hermandad matriz En unión del cabildo secular y eclesiástico de la Villa de Almonte El día 29 de junio de 1653 Y así con corazones humildes y devotos la confesamos Veneramos y engrandecemos en todos los misterios En que nuestra madre la Santísima Iglesia la reconoce y ensalza Esperando a detener y creer por fe su preservación del pecado original Reunidos en torno a nuestra madre la Virgen del Rocío Y presidiendo el altar, el Santísimo Sacramento Cristo vivo Nos ponemos y ponemos nuestro corazón abierto al amor de Dios Celebramos como nos ha recordado todo lo que hemos hecho hasta ahora Que María, nuestra madre, ha sido preservada de todo pecado Y ha sido preservada de todo pecado por ti, Señor Porque tú la llenaste de la gracia del Espíritu Santo Porque tú hiciste sobre ella que descendiera la lluvia copiosa del Espíritu Santo Sobre esa muchacha de Nazaret De contar con la fuerza, la valentía, la firmeza y la fidelidad Que nadie hasta ahora ha sido capaz de tener Sin duda uno de los momentos más especiales Esa vigilia de la Inmaculada Concepción Imagino que ya habrán visto con más tranquilidad El nacimiento de la parroquia Pero ¿Quieren ver cómo llegaba la carreta de los palacios al monte Y entraba en la parroquia? ¡Véanlo! ¡Véanlo! Significa para nosotros una satisfacción enorme Cuando se nos comunicó por parte de la hermandad de Madrid Fue una alegría tremenda Y así cuando también en el Cabildo se le comuniqué a los oficiales Una satisfacción, una alegría tremenda también De modo que para nosotros significa todo un orgullo Que la hermandad de Madrid haya designado este año a nuestra hermandad Como a la carreta, que nos traigamos la carreta para montar el nacimiento Aquí en la parroquia de la Asunción Bueno, pues la verdad es que llegamos ya trabajando algún tiempo En la preparación de los actos que vamos a celebrar Con mucha ilusión, como no puede ser de otra manera En los 50 años, aunque parezcan una cantidad pequeña de años Pero no lo son, son muchos años ya, afortunadamente Y bueno, pues estos actos se tienen que preparar Estos jefes venidos se tienen que preparar con mucha ilusión Con muchas ganas Y así hay una comisión ya creada al efecto Que venimos trabajando Y bueno, hay ya bastantes cositas preparadas Pues no cabe duda de que es una ocasión Para dirigirme al pueblo de Almonte, a los rocieros Y felicitarles estas fiestas Que sean muy felices Y que nuestra madre, la Virgen de Rocío y el Pastorcito Divino Nos bendiga a todos y nos proteja Feliz Navidad para todos Preciosa esa carreta de plata de la Herbandad de los Palacios Que va a cumplir 50 años en este próximo año Además en la parroquia se van a suceder Se están sucediendo ya distintos conciertos Recitales de Villancico Vamos a recordar el primero de ellos Que estuvo a cargo de Regina Una artista rociana del condado Y que cantaba temas así de bonitos ¡Gracias! ¡Gracias! En los pueblos de Andalucía Los campanillas La rambla madruda se despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. La rambla madruda se despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. La rambla madruda se despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. La rambla madruda se despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. La rambla madruda se despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. La rambla madruda 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 de este año ha sido realizada por el joven artista Ricardo Gil. Aunque es de Sevilla, tiene raíces almonteñas por parte paterna y el día de su presentación le pedimos que nos contara todos los detalles de esta obra que ilustra la felicitación de este año. La rambla madruda vestida de pastora enmarcada en un fondo color rojo tan característico de la Navidad un paisaje de pino tan característico del camino que une al monte y la aldea y sobre todo también la parte superior que nos anuncia, nos felicita la fiesta, Feliz Navidad adornado por una guinarda de luces de bombillas de colores y como peculiaridad de la pintura en primer plano, haciéndonos a nosotros mismos partícipes de la obra aparecen cinco manos tres de ellas de los Reyes Magos ofreciendo al niño los presentes de mirra, oro e incienso y otras dos manos que representan al pueblo del monte una de ellas es la oración y otra es la tradición representada en la vela y en la flauta de los tamborileros y todo ello envuelve una obra muy colorista que siempre me gusta mucho usar el color muy vivo en las obras y creo que para esta ocasión de la Navidad ha sido una oportunidad muy buena para reflejar tanto colorido pues desea una feliz Navidad a todos los almonteños y almonteñas que disfruten esta fiesta a ver como nos lo permite el COVID pero sobre todo con la certeza de saber que estamos siempre bajo la protección de la Santísima Virgen y más especialmente teniéndola aquí tan cerquita en el monte y hablando de felicitaciones navideñas los que también realizaron la suya fueron los más pequeños del grupo joven en un taller que organizó nuestra delegación de juventud tenemos una cantera muy artista véanlo en el siguiente vídeo este año hemos decidido hacer un taller de felicitaciones navideñas otros años hemos hecho un concurso en los colegios pero este año hemos pensado que lo más importante era que los niños tuvieran el recuerdo de este taller y que ese recuerdo se lo puedan llevar a sus casas y disfrutarlo con sus familias estamos aquí con los más pequeños que hemos comprado cera, madera, recubadores y gomas y demás están haciendo la felicitación para llevársela a sus casas y regalársela a algún familiar si no la tienen aquí pues la pueden tener en casa coloreando y adornándolas una felicitación que hemos impreso de navidad y un dibujo que es coloreable para que ellos trabajen con él y cada uno tenga su propia felicitación en su casa y eso la puede poner en conjunto con sus velenes o sus adornos navideños pues tengan también su felicitación cada uno en sus hogares Javier Jiménez, delegado de Juventud de la Hermandad Matriz bueno, acabamos de ver cómo fue ese taller de felicitaciones se valora mucho más ahora esos ratitos en los que, bueno, después de que el curso anterior no hubiera apenas actividades presenciales, ¿verdad? Sin duda, los niños echaron una tarde fantástica nos lo pasaron muy bien le pusieron mucho empeño a sus felicitaciones y después se la pudieron llevar para casa que me imagino que ahora mismo estarán adornando cada uno de sus velenes y sus adornos navideños en las casas de cada uno de los niños Claro que sí, otro de los momentos especiales y que tampoco pudimos vivir la Navidad pasada fue el cartero real que va a suceder mañana cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar esa tarde Así es, hemos variado un poco con el índice el índice, perdón, que está subiendo y vamos a variar y vamos a hacerlo en el apeadero de aquí de la Casa de la Hermandad para evitar la cola dentro del museo y la vamos a hacer allí en el apeadero y la cola será ya en la calle y, como siempre, con mucha ilusión porque a los niños les encanta esta actividad disfrutan de una charla con el cartero que les atiende, les dejan su carta con toda ilusión del mundo y, nada, yo espero que sea también atractiva y que a la gente le guste porque, ya digo, los niños esperan con ansiedad este momento de entregarle la carta a sus majestades Bueno, además esa tarde van a estar también los tamborileros la escuela de tamborileros va a estar por aquí también y, bueno, yo aprovecho, meto la cuña ahí de que, bueno, también pueden escribir a los reyes que pidan el nuevo número de la revista de fotos que el día 30 de diciembre antes de que acabe el año presentamos el nuevo número ahí queda dicho y hablando de cartas de reyes pues vamos a recordar esa iniciativa tan bonita que hacéis junto con la delegación de caridad a padrina una carta, a padrina un juguete Así es, el año pasado fue un éxito ahora mismo he estado hablando con Antonio y me ha dicho que ha recibido cartas de algunas madres del año pasado diciendo que este año ya no les hacía falta esta iniciativa porque, gracias a Dios, pues tenían ya recursos propios pero que nunca van a olvidar la Navidad del año pasado que fue espectacular y nos agradecen, en fin, me agradecéis muchísimo la iniciativa del año pasado pues nada, repetimos este año todos los que tienen necesidades, por supuesto que se pongan en contacto con Antonio y de Caridad la familia ya, de hecho, ya tiene su lista propia y los que quieran colaborar, pues eso que se pongan en contacto con nosotros bien por donativo o bien le damos directamente a la familia que sea mira, pues esta carta es la que... y ellos mismos se encarguen de comprar lo que quieran comprar no se recogen juguetes usados como otros años ni juguetes nuevos de las casas de la gente, ¿vale? son regalos directos de lo que los niños piden en sus cartas a los Reyes Magos Estupendo, el Tren Solidario, Javi, que también estuvisteis tú con los monitores y con miembros del Grupo Joven ¿cómo fue aquella salida? también ha sido un éxito yo creo que con el tren hemos tenido un recorrido más largo hemos podido llegar a sitios de la ciudad, del pueblo donde no llegamos en otros momentos y también ha sido un éxito yo creo que Toño está muy contenta con con la cantidad de alimentos que han recogido en esta campaña y nada, seguiremos pues si te parece vamos a recordar cómo fue esa primera tarde del Tren Solidario en este lugar tiene que ver con el Tren Solidario Hemos salido a las 5 de la tarde de La Martina y por las calles que vamos pasando animamos a los vecinos para que puedan colaborar. Con un granito de arena se puede formar una montaña y lo que pretendemos desde la hermandad matriz es que ninguna familia se quede en estos días sin los alimentos propios de esta fecha. En este momento también aprovecho para desearles una feliz Navidad, no solamente al pueblo, pero en especial si quisiera felicitar y que esta noche llegara la Navidad a tantas familias como hay en Almonte. Unas porque están solas y en el calor de sus hijos, de sus familias, otras por las circunstancias y por la parte económica que hay muchas. Muchas gracias a todas las personas que han participado en esta recogida de alimentos y que participaron especialmente al paso del Tren Solidario. Vamos a seguir recordando momentos musicales de esta programación navideña, vamos a escuchar ahora el coro de la hermandad de Huelva que precisamente cantó en la tarde que también salía el Tren Solidario. Y a la vuelta nos vamos a despedir ya desde un sitio muy especial para muchos rocieros. ¡Gracias! 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 Pues desde aquí, desde la capilla de las velas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, despedimos este último programa del año teniendo muy presentes a las personas que padecen este virus. Ojalá que el próximo año por fin volvamos a reencontrarnos y sea un año de traslado, de romería y podamos volver a vivir todos estos momentos que la pandemia nos ha privado. Nosotros volvemos en enero, os deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que paséis estos últimos días del año con la familia y con los amigos. Hasta entonces, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!